Una plantita me planté Abuelita le pegó también Ese gelato si pega al rato Cuando los monchis te están llegando Me jalo pa' comprarme un taco Con mis compas ando a marihuana Alucinado voy en el carro Y los corridos siguen sonando Mi compa va pero bien zumbado Ese homito ya lo ha tumbado Con un whisky pa' andar al tío Me mira el morro pero le brinco Ando bien loco y amanecido Y el cuerpo traigo ya bien dormido Traigo lavada pa' agarreada Me fiesto recio fin de semana Un buen traguito pa' la garganta Pa' que el pollito si me atraganta Ese gelato si pega al rato Cuando los monchis te están llegando Me jalo pa' comprarme un taco Con mis compas ando a marihuana Alucinado voy en el carro Y los corridos siguen sonando Mi compa va pero bien zumbado Ese homito ya lo ha tumbado Y saques el churrito mi compa Checo Que aquí hay motita pa' quemar pa' rato viejo Una plantita me plante Para un gallito forjarme bien Con la motita yo ando al cien Mi abuelita le pego también Ese gelato si pega al rato Cuando los monchis te están llegando Me jalo pa' comprarme un taco Con mis compas ando a marihuana Alucinado voy en el carro Y los corridos siguen sonando Mi compa va pero bien zumbado Ese vomito ya lo ha tumbado Con un whisky Con un whisky pa' andar al tiro Me miran morro pero le brinco Ando bien loco y amanecido El cuerpo traigo ya bien dormido Traigo lavada pa' agarrarriada Me enfiesto recio fin de semana Con un traguito pa' la garganta Porque el polvito si me atraganta Ese gelato si pega al rato Cuando los monchis te están llegando Me jalo pa' comprarme un taco Con mis compas ando a marihuana Alucinado voy en el carro Y los corridos siguen sonando Mi compa va pero bien zumbado Ese vomito ya lo ha tumbado Y puro CMB Music